Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, estos Ford GT van a lucir una decoración muy especial para la carrera de las 24 horas de Le Mans y bueno, como sabemos los modelos de la firma estadounidense del óvalo van a presentarse en la famosa cita de resistencia del próximo mes de junio mes que viene ahora, con unos colores muy representativos que rinden homenaje a los diferentes éxitos de Ford en esta reconocida carrera en la pista francesa y ahora vamos a hablar de aquello bueno, en apenas unos días va a tener lugar uno de los eventos automovilísticos de competición más importantes del año y es que una nueva edición de la famosa 24 horas de Le Mans ya está a punto de comenzar la fecha para este año es el próximo 15 de junio aunque mucho antes podremos contemplar a los participantes y a sus autos en los primeros test que se van a hacer el 2 de junio y bueno, entre todos estos automóviles estará presente una flota de 5 autos muy especiales que lucirán una serie de decoraciones bastante singulares y los Ford GT del equipo Chip Ganassi Racing se van a presentar con unos diseños exclusivos en honor al éxito cosechado por la automotriz alemana o sea, por la automotriz estadounidense del óvalo en esta famosa pista francesa tanto en el presente como en la década de 1960 su presencia en la pista será recordada por muchos y es que este año marcará el final del programa actual de la marca norteamericana en Le Mans y bueno, si nos centramos en las 5 unidades a las que se hace referencia esta información cabe destacar que cada una de ellas rinde homenaje a los distintos años en las que la automotriz estadounidense triunfó en este circuito galo y bueno, de esta manera tenemos que el Ford GT número 66 presenta una decoración que refleja la del GT40 de Bruce McLaren y Chris Amon que ganó en 1966 el número 67 hace lo propio con el ejemplar que ganó también en 1967 el 69 que se asemeja al modelo que quedó en el segundo lugar en 1966 por otra parte el 68 presenta los mismos colores que en 2016 otro año ganador para el superdeportivo norteamericano y bueno, y junto a estos cuatro modelos habrá un quinto ejemplar de carreras en la clase GTE AM con el equipo Kirin Motorsport bueno, el cual va a lucir una decoración con los colores púrpura, naranja y rosa así como el número 85 en su carrocería como decimos, los cinco Ford GT estarán en la pista este próximo domingo para la realización de las primeras pruebas de cara a la gran cita automotriz que se va a disputar del 15 al 16 de junio y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao